Las inundaciones de los años 2015 y 2016 tuvieron impactos considerables en la región del Delta. Fueron muchas las familias y producciones que han sido afectadas, dejando como en otras ocasiones una huella, una marca, pero también una oportunidad para volver a empezar. Nos interesa precisamente mostrar parte de estas historias que sean motivadoras y animen a multiplicar estos procesos en donde intervienen varios actores. La intención que nos propusimos fue realizar un seguimiento y evaluar las respuestas de las familias luego de la realización de un proyecto entre el INTA y el municipio de Campana para el aporte de insumos de granja en el marco de la Emergencia Agropecuaria 2015, financiado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Desde la Agencia de Extensión Rural Delta, a través del programa ProHuerta, se propuso acompañar con una gacetilla un modelo de construcción de huerta y gallineros en altura, se entregaron los insumos otorgados por la emergencia a un grupo de familias que presentaron sus declaraciones juradas y se conformó un grupo de WhatsApp para poder motivar la construcción de los gallineros, el seguimiento y la recopilación de los testimonios. De esto se trata. En ellos se representan parte de las vivencias que las demás familias de la región quizás han transitado. La importancia del apoyo del Estado, el seguimiento técnico y el acompañamiento y motivación entre productores es clave para el éxito de estas iniciativas. En el 2016 rebalzó todo, entró a la casa adentro, unos 30 centímetros, que estuvo como un mes y medio adentro de la casa al agua. En el 2015 no fue tanto, eran repuntes chicos nomás, pero la de ahora fue más grande que la del 86, me contaba mi papá, que es más grande ahí, tú, casi casi. Y muy de repente me pareció a mí. Claro, de repente, de una noche ya subió todo y ya estaba todo adentro, todo. Arrancó con una tormenta y viento y viento y viento y al otro día ya estaba todo inundado. ¿Y qué pérdidas, fundamentalmente, qué pérdidas tuvieron en esta crecida? Y la pérdida del agropecuario, los viveros, el mimbre, todo lo que produjo acá se secó más de la mitad, de la mitad. Después los animales también tuvimos que andar rescatándolos, arriba la bárbola estaban o el dique se quedó seco, los chanchos, la gallina, la oveja, todo. En alto puse bidones así, cortados, orégano, albahaca, perejil, todo eso, sí. Sería buena la idea de tener la huerta en alto. ¿Qué diferencias marcás vos en la crecida de este año respecto a la que fue el año anterior? ¿Cómo te viste vos en ese momento, en uno y en otro momento? Y bueno, la de 2015 estuvo más o menos 60 centímetros acá. Y esta estuvo 1,30 metros. Esta crecida fue el doble, sí, acá adentro. Más del doble. Sí, fue en un lazo más o menos de 15 días que se mantuvo a más o menos un metro. Y después sí, cuando vino al pico alto llegó al metro 30. Al metro 30. Que esa sí, tuvo dos días más o menos y ahí empezó a bajar. Claro. Después se mantuvo un tiempo. ¿Vos perdiste, de los que tenías, perdiste mucha cantidad, pudiste salvar algunos? Yo salvé dos chanchas. Dos me desaparecieron y una se me ahogó con trece chanchitos, con trece lechones. Bueno, lo más importante fue que en la del 2015 pudimos, por lo menos, ahorrar los humanos. En este año ya no se pudieron escapar. Tuvimos muchas pérdidas, muchos vecinos. Como verás, tuvimos que hacer corrales de emergencia para los desastros. Imagina lo poco que quedaba. Había que salvarlo. Todo lo que fue huerta, se destruyó todo, se lo llevó el agua. Y bueno, hay que empezar otra vez de cero. Así que, bueno, gracias a INTA, hoy nos proporcionan materiales para volver a empezar. Como por ejemplo, el primer dinero en altura, que bueno, como verás, lo estamos haciendo a nivel del terraplén. Como para no volverlo a pasar. Porque esto fue lo único que quedó sin estar inundado. Esto es lo único que quedaba tierra limpia. Todo lo demás era agua. Yo recuerdo cuando vinimos a verte que saliste en bote desde tu casa. Es cierto. Y estabas toda mojada y los pies muy lastimados. Bueno, pero, ¿viste? Esas cosas hay que pasarlas y vivirlas para que uno, en la experiencia propia, haga estas cosas. Con ayuda, obviamente, ¿no? Porque a veces, volver a empezar, ¿cuánto? Claro, ¿cuánto? Y esto lo estás haciendo con materiales también que tenés acá. Sí, también aprovechando. Claro. ¿Desde cuántos cerdos te quedaron? Ahora, 11. ¿Y tenías? 40. 40 adultos y todas las crías que perdimos fueron 28. Que digamos que era tu medio de vida porque vos los criás, los vendés. Esa era la ganancia de la vida. Exacto. Toda perdida. ¿Y gallinas también te llevó el agua? También porque, claro, la gallina, al no ubicarse con tanta cantidad de agua, se tiraban para salir al camino y no llegaban. Así que, también, bueno, se perdieron algunas gallinas. O sea, los únicos que se salvaban eran los patios gansos porque saben nadar. Sí, porque saben nadar. Pero después, todo lo demás... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!